Estamos explicando cómo se forma el paradigma común de los historiadores del siglo XX a partir de dos tendencias historiográficas fundamentales. Anales, ya lo hemos visto en los dos episodios anteriores, y ahora toca hablar de la aportación del marxismo a la nueva historia o a los nuevos historiadores del siglo XX. Dedicaremos tres partes a este tema porque, además de explicar lo particular, es decir, cómo influye el marxismo en la comunidad de historiadores del siglo pasado, tenemos que explicar algo sobre qué es el marxismo y su relación con la historia, porque hoy hay conocimiento escaso sobre esto. No así en la época de mi generación, la generación del 68, que a base de tantas lecturas extraacadémicas nos hicimos todos doctores en marxismo, más o menos. Bien, lo primero que tenemos que decir del marxismo como corriente intelectual, ideológica, que ha sido la más importante en el siglo pasado desde el punto de vista de su incidencia en la historia. Tanto es así que definimos el pequeño siglo XX entre 1917, la revolución rusa, y en 1989, la caída del muro de Berlín. Así es, su influencia ha sido enorme sin comparación con cualquier otra filosofía o en fin, producto de la inteligencia humana en el siglo pasado, que de esa manera difícilmente podríamos eludir la necesidad y la urgencia de tratar de cómo influye el marxismo en nuestra disciplina, que es la disciplina de la historia. Hay dos rasgos fundamentales del marxismo en su matriz fundacional, que después más o menos se conservan, o se alteran, o se deforman, que son los siguientes. Uno, una relación clara siempre entre la teoría y la práctica. Y la práctica no me refiero solo a la práctica política, social, sino también a la práctica de investigación. Quiero decir que los fundadores del marxismo y aquellos intelectuales que siguieron esa estela posteriormente, por lo menos hasta la época de Stalin, investigaban, no solamente filosofaban, sino que investigaban sobre economía, sobre otras disciplinas, etc. Por lo tanto, eso, la relación teoría y práctica. Y después también su interdisciplinariedad, digamos, congénita. Es decir, tocaban, digamos, todas las teclas. No solamente la que les podría corresponder, eran filósofos de origen, la política, sino que todas las teclas del conocimiento, del saber, eran como casi renacentistas en este sentido. Solo les trató dedicarse al arte, naturalmente. Aunque también dijeron cosas sobre el arte y la sociedad, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Bien, los creadores del marxismo fueron Carlos Marx, Federico Engels, como ya sabemos, alemanes, y en un momento en que Alemania, ya lo dijimos, era el foco intelectual, cultural de Europa, yo diría del mundo occidental. Entonces, estaban en el lugar adecuado y en el momento adecuado. Es decir, que fueron pensadores surgidos de la sociedad alemana y de la Europa, de la segunda mitad del siglo XIX. Claro, siempre vamos a hablar de unos pensadores que, habiendo salido de la universidad, no hicieron algo que hoy es más habitual. Vamos, desde el siglo pasado es habitual. Es decir, que sea en la universidad donde se dé, digamos, toda esta fermentación que genera todas estas ideologías, todas estas filosofías, todas estas concepciones políticas. De alguna manera es así para Marx y Engels, porque ambos salen de la universidad, como todos los dirigentes intelectuales y políticos del marxismo en el siglo XX, o la mayor parte, pero sin embargo no se quedan como profesores en la universidad. Primero hubiera sido imposible, por la vida que llevaba y las ideas que defendían. Estamos hablando de lo que era la universidad en el siglo XIX. Pero también porque pretendían nada parecido, es decir, lo que querían simplemente es utilizar o implementar, digamos, todo el sabor, el saber, digamos, acumulado en su época de formación universitaria para aportarlo al conocimiento de la sociedad y de la historia que podía conducir a la emancipación social, como ya sabemos. Y eso saliendo de la universidad, insisto, tendría que realizarse en la vida real, a pie de calle, con muchos problemas después de tipo material para sobrevivir, más por la parte de Marx que por la parte de Engels, que como sabemos era hijo de importantes empresarios textiles. Bien, pues estos son los fundadores del marxismo que surge en Alemania, como estamos explicando, y de su propuesta que inicia el marxismo como filosofía, ideología, concepto de la historia, etcétera, etcétera, podemos diferenciar desde el inicio dos dimensiones, una dimensión más filosófica, lo que se llama el materialismo histórico, y una definición más política, digamos, lo que se llama la lucha de clase, ¿no? Porque efectivamente, desde la matriz fundacional del marxismo, se puede distinguir bien entre un marxismo objetivista y un marxismo subjetivista, un marxismo objetivista, que se interesa más que nada por la economía, que se apoya en el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política de Marx de 1859, allí se decía que el cambio histórico se produce cuando las fuerzas productivas entran en colisión con las relaciones sociales de producción y se ponen las bases, no solo en ese trabajo, sino que en otros muchos de orden económico de lo que será después sistematizado como la teoría de los estadios, de los diferentes modos de producción. El marxismo subjetivista se inicia antes, en 1848, en el manifiesto comunista, cuando Marx dice ahí que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, por lo tanto es más bien un marxismo interesado en los movimientos sociales y concretamente en la organización del movimiento obrero que otra cosa. Todos los marxismos siempre han estado ahí a lo largo del siglo XX, y incluso hoy en día se puede detectar esas diferencias, que dan lugar a dos formas de hacer la historia. Naturalmente lo que aporta al conjunto de las ciencias sociales el marxismo es el paradigma social, y entonces se puede hacer una historia social estructural o una historia del sujeto social, una historia estructural, pues eso, se centra más en la economía, en el estudio de los sistemas sociales y económicos históricos, y cae, en mi opinión, en el defecto de cierto mecanicismo que viene del marxismo más objetivista, de que el cambio se produce por una necesidad histórica ineludible, a través de las contradicciones internas de los diferentes modos de producción. La otra forma de hacer la historia, yo creo que más propia del marxismo, es el estudio del sujeto social, de los conflictos, de las revueltas y las revoluciones, lo que nos lleva a una historia más dialéctica, menos mecanicista. Claro, uno se pregunta, bueno, ¿por qué no las dos ideas a la vez? Es que el marxismo, y ya lo vimos en el caso de Anález también, forma parte de ese desastre que supuso, digamos, la división originaria entre los dos tipos de marxismo, uno más objetivista, otro más objetivista, que supuso, digo, el fracaso de la historia total. El concepto de totalidad es originario del marxismo, lo utiliza constantemente Marx, pero al final ellos fueron descubriendo cosas y de ahí salieron dos hijos de la obra de los fundadores, que acabaron, no acabaron encontrándose, eso queda como tarea cara al futuro, no sólo para el marxismo, para Anález, para la historia, ser capaces de hacer una historia realmente global, no fragmentada, en este caso entre lo más objetivo y lo más subjetivo. Por lo tanto, ahí está el fracaso y ahí está la asignatura pendiente cara al futuro. ¿Fueron historiadores Marx y Engels? Sí, pero no, lo diría, no, pero sí. Ellos hicieron filosofía, economía, periodismo, sociología, también historia, que es lo que nos interesa a nosotros, porque estamos en la serie esta de vídeos cortos sobre qué es la historia desde el punto de vista del historiador, de cómo se escribe la historia y por qué y para qué se escribe la historia. También hicieron historia y también investigaron la historia. Incluso yo diría que la historia es un elemento esencial de su filosofía, que por eso se llama materialismo histórico. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el Marx historiador y el Rahnc historiador? Porque ambos en Alemania trabajaban en la misma época histórica, en la segunda mitad del siglo XIX. Y una de las diferencias, hay más y más profundas probablemente, entre Marx y Rahnc, es que el fundador del positivismo solamente tiene en cuenta, casi exclusivamente tiene en cuenta, el factor político, y aparte de las grandes figuras que influyen en la historia. Mientras que Marx, en su mismo tiempo, junto con Engels, en sus trabajos históricos, tienen en cuenta los diferentes factores que entran en la sociedad y en la historia. O sea que, en ese sentido, fueron consecuentes con esa idea de totalidad concreta de la que ellos hablaran y se anticiparon a lo que sería la historia económica social en el siglo XX. Es decir, fueron los primeros en hacer historia económica social, o de los primeros. En 1894, un año antes de Mosby, Federico Engels, en una carta, se queja con nostalgia y con pena de que en la universidad alemana se desdeñaba la historia económica. Naturalmente, era hegemónico el positivismo de Rankeano en la universidad alemana y después lo fue en el resto de las universidades occidentales. Por tanto, ahí fueron realmente precursores de la nueva historia y además, podemos decir que dejaron obras que deberían servirnos de referencia desde el punto de vista de hacer, para poder hacer una historia más global, más total, que integre todos los factores que influyen en el devenir histórico. Por ejemplo, en el caso de Marx, podemos hablar de los grundises, es decir, de los estudios sobre las economías precapitalistas, del capítulo sobre la acumulación originaria del capital. Desde el punto de vista de una historia inmediata, nos quedaron tres obras importantes y paradigmáticas de Marx, que originalmente eran trabajos de prensa, como podéis comprender, lo que hoy se llama un periodismo de investigación. Además, sabían profundizar y analizar como nadie, como ningún periodista de hoy en día sería capaz de hacerlo. Y entonces, sobre sus artículos de prensa que analizaban la revolución de 1848, en tiempo real generaron una serie de artículos que se compilaron y se publicaron como libros. En el caso de la revolución de 1848, los años siguientes en Francia, la lucha de clases en Francia, el XVIII plumario de Luis Bonaparte, y en el caso de Alemania, lo mismo con lo que después se publicó como revolución y contrarrevolución en Alemania. Engels también tiene una obra historiográfica interesante, lo más conocido es el origen de la familia propia, privada y del Estado, que lo podemos encuadrar dentro de estudios de antigüedad, para los cuales utilizó la obra de Morgan, pero hizo una aportación tan original de su parte que la obra, que ha envejecido muy bien, podemos considerarlo una referencia para una historia global de la antigüedad, sobre todo de la antigüedad europea. Y también, para medievalistas, yo aconsejaría la historia de Irlanda, de Federico Engels, ¿verdad? Bien, en el siglo XX, aterriza el marxismo en la universidad. Es decir, podemos hablar ya de un marxismo académico. Bueno, decir que yo cuando hablo de un marxismo académico, y en general, cuando hablo de marxismo en estas charlas, me estoy situando en el ámbito de lo que se llamó el marxismo occidental. Es decir, no entro en el marxismo en el este de Europa, y en general en Oriente, donde triunfaron revoluciones dirigidas por el Partido Comunista, y existe una historiografía oficial marxista-leninista. Esa es otra historia, y entra dentro de la historia de esos países del llamado socialismo real, que tuvo esta historiografía marxista-leninista, tuvo una escasa influencia en el marxismo académico, comparado con la propia producción por parte de la Academia Europea y Euro-Occidental, de un marxismo tremendamente rico, de cuyas corrientes, no solamente en la historiografía, pues ahora no nos vamos a pararnos, pero podemos hablar de la escuela de Frankfurt y de otros fenómenos del marxismo occidental, es sumamente creativo, es interesante, entre otras cosas porque no estaban, digamos, teledirigidos desde el punto de vista político, ni formaban parte de una historia, de una ideología oficial, en nuestro caso, de una historia oficial. Por tanto, nos vamos a concentrar en el marxismo occidental. La influencia del marxismo en la academia de las universidades europeas y americanas, digamos, pues, tiene, podemos decir que fue indirecta y directa. Indirecta como, sobre todo aportando el paradigma social, indirecta como, ya dijimos en el caso de Anález, es decir, que todos los dirigentes en las tres fases de los Anález estaban influidos y lo reconocían por el marxismo, pero también pasa algo parecido o más en sociología con Comte, que ya lo hemos visto también, que sacó ese interés por el paradigma social de Saint-Simon, y también podemos decir lo mismo de Durkheim y podemos decir lo mismo de Weber. En el campo de la economía, desde luego, Keynes, muy influido por el marxismo y que ahora además, pues, está afortunadamente de actualidad en el mundo. Y, por ejemplo, en el caso también de la antropología, Levi-Strauss, cuya influencia por parte del marxismo también es muy evidente. Por lo tanto, esta influencia indirecta es muy importante, porque a veces, digamos, que hay presupuestos del marxismo que llegan a más gente, a más colegas, en este caso concreto, a través de la influencia indirecta que de la influencia directa. depende de en qué país y en qué área académica nos situemos. Después hay una influencia directa. Y la influencia directa, que es la que nos interesa más aquí, porque, insisto, estamos hablando de historiografía del siglo XX, pues en esta influencia directa podemos hablar de tres vías. Hay una vía, diríamos, política de influencia del marxismo en el mundo académico, también en el mundo de los historiadores, a través de la militancia, en nuestro caso, de los historiadores, muchas veces desde la época de estudiantes ya, en partidos marxistas, comunistas en general, donde ahí nos encontramos el problema muchas veces de la correa de transmisión. Es decir, de que la obra historiográfica parece, y a veces lo es, pues es simplemente una correa de transmisión de una ideología de partido, de una política del partido. Lo que se agrava, sobre todo, si esa ideología es cerrada y es dogmática, porque, digamos, que dificulta la obra del historiador, que tiene que, por un lado, estar muy bien documentada y tiene que ser creativa y libre para poder producir un resultado realmente que merezca la pena. La segunda vía de influencia del marxismo en el mundo académico, de la historia, es a través de otras ciencias sociales. Y la tercera, que es la que más nos interesa, es cuando el historiador académico se considera a sí mismo o se proclama a sí mismo marxista o, sin hacerlo, utiliza con toda claridad la metodología y la teoría aportada por el materialismo histórico para su obra. Esto es lo que nuestro objeto, digamos, la historiografía marxista, los historiadores propiamente marxistas, que revolucionan en la manera de entender nuestra disciplina, junto con la Escuela de Análisis Sectores de Positivismo en el siglo pasado. Bien, sobre esto, el marxismo como tendencia historiográfica hablaremos ya de manera monográfica durante las siguientes dos semanas. Nada más y muchas gracias.